A través del blog de Viaje a Otra Dimensión, en Capital.com.p Anthony Choi, espera tu comentario. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y esta noche, queridos amigos, estamos con el tema Más Allá del Miedo, las grabaciones del cementerio Presbítero Maestro. Y bueno, queridos amigos, vamos a seguir escuchando las psicofonías grabadas, pero antes de no escribir una llamada, me parece. Sí, vamos a escuchar la llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola. Hola, ¿qué tal? Con quito y buen gusto. Ah, ¿qué tal? Buenas, mi nombre es José. José, ¿y dónde nos llamas? De San Borja. De San Borja, cuéntanos José. Ah, bueno, este, te quería contar que hace ya siete años que estoy viviendo aquí en San Borja, pero antes... Vivía en Miraflores. Y en la casa que vivía en Miraflores, yo vivía con mi madrina, y con mi abuelo, y con mi abuela, y mi mamá. Ok. Resulta que en esa casa, no sé por qué, pero siempre teníamos, este, nos habían dicho que cuando la casa se había hecho ya hace mucho tiempo, se habían encontrado restos de la ropa de un soldado chileno. Ah, caramba. ¿En San Borja? No, 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 eso fue en la casa en Miraflores. ¿En casa en Miraflores? ¿En Miraflores mismo? Sí. Ok. En Miraflores, en la calle Junín. Calle Junín, ok. Ya, y pues nos habían dicho que cuando la casa, pues, mis abuelos la habían tenido, ¿no? Se había dicho, pues, que habían encontrado restos de la ropa o del uniforme un soldado. Ajá. Entonces nosotros nos hemos, pues, este, acostumbrados, ¿no? Y si veíamos algo, o una sombra, o pasaban cosas extrañas, nosotros latilábamos, pues, relacionado con eso. O sea, como que ya estaban preparados a lo que podría pasar, digamos. Claro, pero no sé si tiene mucho que ver que a veces las personas, de por sí, a veces traen, este, no sé cómo, cómo se llamaran, ¿no? Por ejemplo, a mi madrina lo que le pasaba muy, a veces muy seguido, era que tenía eso de que ella estaba durmiendo, pero de un momento a otro veía su cuerpo en la cama. Ajá. Y a veces ella decía sueños tontos, porque solía ver los techos de los vecinos. Ah, ok. O sea, ella hacía lo que actualmente se conoce como viaje astral. Algo así. Ya. Dice que ella solo veía, pues, y a veces se despertaba y decía otro sueño tonto. Y nosotros le preguntábamos qué, de qué era. Y ella solo ha visto los techos de todos los vecinos. Ajá. Entonces nosotros nos reíamos. Claro, claro. Pero hasta que una fecha pasó que estaba goteando el caño de abajo. Ajá. Y mi padrino, pues, se había levantado, había ido. Y en eso dice que mi madrina lo había estado siguiendo. Ya. Pero, este, supuestamente ella estaba dormida. Ajá. Para ella era un sueño. Pero lo había estado siguiendo, le siguió la ruta, vio cómo intentó cerrar el caño, lo tapó con un trapito. Ya. Y todo eso. A la mañana siguiente, este, mi madrina, pues, hace el comentario. Ya. Y mi padrina, pues, le dice, exactamente, yo hice todo lo que tú has dicho, yo lo he hecho, pero yo no te vi. Entonces, mi madrina, pues, se quedó, pues, un poquito como que, ah, bueno, será algo, ¿no? Claro. Y muy aparte de, bueno, yo les digo que tiene una suerte increíble porque, aparte de eso, una fecha ella se sentía mal de la columna. Ya. Y en un, y un doctor, bueno, creo que eran los policías, no, no me acuerdo, le habían recetado una pastilla nueva. Ajá. Le decían que la pastilla era fuerte. Ya. Y al poco tiempo que ella lo toma, ella una mañana se despierta y pega un grito. Ya. Entonces, cuando, pues, la van a ver todo, decía que a las personas que ella veía, las veía con un humo extraño por todo el cuerpo. Ya. Y a una persona le, a mi padrino le decía, no te me acerques, no te me acerques, si estás con un humo que te rodea. Y mi padrino me movía los brazos y decía, pero no tengo nada. Lo que pasa es que tu abuelita lo que estaba viendo era el aura. Algo así. Y entonces ella decía, está ese color amarillo, le decía, aléjate, aléjate. O medio, o medio naranja. Entonces ella de vez en cuando dice que también a veces salía, estaba con sus amigas. Ya. Y de momento a otro, le aparecía eso, entonces sí, estaba muy preocupada. Claro. Se fue donde un doctor empezó a ver, así, hasta que le dijeron, tal vez sea por las pastillas que estés tomando. Ajá. Dejó de tomar las pastillas. Ajá. Y igual, seguía viendo. Hasta que de un momento a otro, pues, le habían recetado otras pastillas, ¿no? Que toma, que toma. Y como que dejó de ver eso, pero a veces los, ¿cómo se llama? Los viajes astrales le suelen venir de vez en cuando. Bueno, tu abuelita está contigo, digamos, hasta ahora. Sí, 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 sí. Ah, ok, ok. Bueno, dile que no se asusten y se preocupen y a veces no necesitan que haya ni un médico. Son simplemente, pues, digamos, propiedades, facultades que Dios o la naturaleza, como quiera verse, le ha sido dada, ¿no? Claro. Que se acostumbre a eso, o sea, viajes astrales, mirar el aura. O sea, son más bien, yo creo, desde otro punto de vista, bendiciones, ¿no es cierto? Sí, yo también le digo eso, pero no sé si tendrá mucho que ver que, pues, mi abuelita es propensa a eso. Pero en esa casa, que ya, bueno, que ya hemos dejado, solían pasar muchas cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, en una fecha hubo una psicofonía que nos pasó, pero no era una grabación. Si no, estábamos escuchando un cassette y el cassette de un momento a otro, la música, como si tú bajaras el volumen, empieza a bajarse, a bajar, y ya no se escuchaba nada. Pero tú vienes que la cinta seguía corriendo. Ok. Entonces, hasta que subimos el volumen, junto con un amigo, subimos el volumen y no pasaba nada. Y de un momento a otro, la música subió, pero de golpe. Ya, estaban jugando con el aparato. Bajamos, pues, otra vez el volumen y queríamos saber, pues, qué es lo que había pasado. Entonces, retrocedimos la canción y la canción estaba bien hasta que, en el momento en que nosotros supuestamente no escuchábamos nada, la canción es como si se pusiera al fondo, al trasfondo, y aparecieron como dos voces. ¿Qué decían? Bueno, se intentaban como llamar, pero al fondo se escuchaba como un sonido de, como si soplaras, pero en un vacío. Ajá, ok. Algo por el estilo. Entonces, nosotros nos quedamos ahí un ratazo. Era como, la grabación era como de casi medio minuto. Ok. Y otra vez regresaba la canción. Así le hice escuchar a muchos amigos, hasta que lamentablemente uno de ellos, pues, qué sé yo, le habrá asustado tanto que agarró mi caser y lo rompió. Lo rompió. Y ahí quedó la cosa. Ok, José. Muchas gracias por compartir con nosotros esta historia. Tenemos otra llamada. Alonso y buenas noches. Doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Rafael de Magdalena, ¿cómo estás? Hola, Rafael, ¿qué tal? Cuéntanos, por favor. Mire, muy interesante lo de la psicofonía, ¿no? ¿Quién puede negar de que esas cosas de los videos y las grabaciones es algo irreal? O es, este, digamos, producto de la imaginación de las personas. Claro, es cierto. Ahora yo le preguntaría, en su programa, no al grupo de armas, sino a su programa, ¿cuál es el siguiente paso? Me refiero, el origen de eso. Porque mucha gente, mi punto de vista es diferente a la mayoría de la gente, que dice que es el espíritu de su papá, de su mamá, del gatito, del perrito, ¿no? Y de cualquier cosa. Yo quería hacerle una referencia, nomás, lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 6.12. Dice, tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos que no están en la región de la carne y la sangre. Contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de la oscuridad, contra las fuerzas espirituales iniguales en los lugares celestiales. ¿Es aquí? ¿Qué parte es? ¿Me dices? ¿Es de San Pablo o qué? No, es del apóstol Pablo, Efesios 6.12. Efesios 6.12, perfecto. O sea, aquí está clarito que este libro, que es Inspiración de Dios, la Biblia, que es para mí el mayor referente, porque es un referente para todos los cristianos, por lo menos. Podemos dudar de filosofías, digamos, humanas, doctrinas humanas, pero de algo que es, netamente, Dios, es muy difícil de dudar por toda la gente que tiene un poco... Ahora, sin tratar de cuestionar lo que tú dices, no hay ningún problema en ese aspecto, pero hay que también entender que las versiones de la Biblia que nos ha llegado a nosotros han sido también condicionadas, recortadas, aumentadas, manipuladas a lo largo de los siglos, ¿eh? Claro.